La gobernadora Mariana de Pilar está atendiendo la solicitud y petición de instituciones de educación superior que han planteado el tema de la condonación de los recargos y las deudas por concepto de consumo de agua en las instituciones de educación superior. Ese es el alcance del decreto, es facilitarles para que cerca de 20 mil alumnos que están en estas instituciones, en el caso de la UABC ya tiene este beneficio, que incluye que tengan sus plantas de tratamiento para un tema sostenible y ahorro y rehuso del agua y también generar esa cultura, pero es muy importante que como son instituciones, como se incluyó en este decreto, a los tecnológicos, también a las instituciones superiores de educación federal, que son las que se están incorporando en el decreto para que tengan este beneficio.